El problema es el basurero, supuestamente tiene que pasar dos veces a la semana, pero siempre está pasando una sola vez a la semana, y no sé cómo podemos hacer con la basura. ¿Qué es lo que hacen con la basura durante el resto de los días? Tenemos que tenerla en el fondo, tratar de ponerlas bien, porque el olor que larga, pasan mucho los días que no pasa, y bueno, tenemos que arreglarla como podemos. Cuando vemos basura afuera, ¿hoy tenía que pasar? Hoy tendría que haber pasado supuestamente, y no pasó. Está toda la basura afuera, y ninguno de los vecinos pudo meter, porque a veces pasa tarde el basurero. ¿No tiene un horario fijo? No, 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 nada de eso. En principio eran dos días a la semana, solamente pasa uno. Sí, una sola vez a la semana. Bueno, usted también tenía problemas de inseguridad, ¿no? ¿Cómo están con ese tema ahora? Sí, yo creo que se paró un poquito, hasta ahora no se sabe mucho, no sé, yo vivo acá adelante, no sé la gente del fondo cómo estarán, la verdad que no. Decían que eran por los cañeverales, una vez que cosechearon hubo menos problemas, pero vemos que está creciendo de nuevo la caña. Realmente lo mismo, ahora yo creo que vuelven otra vez, así que no sé. Lo que queremos es que saquen esto, las cañas, eso es lo más peligroso que hay. Y después, bueno, no sé. Bueno, ¿es un barrio nuevo? Esperemos que ya comience a darle mayor importancia a futuro. Yo creo que sí, ya, la verdad que estamos esperando mucho. Mucha gente sufrió de robo, todas esas cosas. Bueno, nosotros también que estamos acá adelante, también pasamos, pero yo creo que la gente del fondo son las que más sufren. ¿Este barrio cómo se va a llamar? ¿Ya tienen alguna idea, alguna propuesta? No, todavía no, estábamos en reuniones, pero todavía no, se está formando una comisión. Pero del IPB nada más, de la UOCRA ya tiene otro nombre, pero nosotros ya no sabemos. ¿El santo patrón? No, todavía no. ¿No pensan eso? Nada todavía de eso, ya se formará la comisión y bueno, ahí se sabrá que irá a pasar.